Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Inicio este caluroso saludo dándole gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos dio durante este año 2020. Dándole gracias a Dios porque a pesar de esa pandemia tuvimos la oportunidad de sobrepasarla y vamos a seguir sobrepasándola porque vamos a seguir con el autocuidado. Gracias a Dios por la vida y la salud que tenemos y la que tiene cada miembro de nuestra familia y cada miembro de nuestros compañeros de trabajo. Porque a través del mejoramiento del desempeño de los docentes se cualifican sus competencias y se mejoran los resultados de los estudiantes. Desear que para el próximo año 2021, ya sea que iniciemos un año bajo el modelo de la alternancia o sigamos con la educación remota, continuar con este acompañamiento del programa Todos Aprender que ha sido fundamental y valioso. Buenas tardes, mi nombre es Laura Margarita Raez Aguas, docente de grado 301 AM Bloque 2 de la Institución Educativa República de Lima. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos culminar este año escolar exitosamente, a pesar de las dificultades y adversidades durante la pandemia COVID-19. Para la excelencia docente y académica Todos Aprender del CDA, Todos para Unos y Unos para Todos y de la Secretaría de Educación de Cartagena. En especial a nuestro tutor Jorge Paredes, por esa gran labor, dedicación, paciencia, sabiduría para con todos nosotros. Deseo de todo corazón que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2021. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Alma Bravo Peñata y soy docente de la Institución Educativa República del Líbano, sede primero de mayo. Y quiero agradecer al programa Todos Aprender por su ardua labor y su valioso apoyo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy buenas. Mi nombre es Rebeca Correa Fonseca, docente de la Institución Educativa República del Líbano. Hoy quiero agradecer al programa Todos Aprender porque nos ayudaron en todo este proceso de la pandemia a reinventarnos como docentes y ellos también se reinventaron en la manera en la que nos realizaban nuestras STS. Gracias por su apoyo constante. Gracias por que estuvieron ahí, no solo para nosotros, sino también para nuestros chicos, porque todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica con ellos. Muchas gracias. Bendiciones. Y en especial a nuestro tutor Jorge Paredes. Buenos días. Mi nombre es Cristina Alejo Moreno, soy docente de la básica primaria de la Institución Educativa República del Líbano. Para mí, el programa Todos Aprender PTA me ha transformado en mi quehacer pedagógico, fortaleciendo para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Y también el apoyo del tutor formador Jorge Paredes, que nos ayudó en la elaboración y creación de las guías de aprendizajes integradas para mantener a los niños conectados en la educación remota y que trabajaran desde su casa. Gracias, Pérez, por favor.